Y el Ministerio de Agricultura pondrá hasta 26 billones de pesos en créditos agropecuarios para acelerar la transformación del campo colombiano. Laura Rodríguez, buenas tardes. Usted tiene todos los detalles de esta buena noticia para el campo en el país. Juan Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues uno de los objetivos de la reforma agraria es aumentar la competitividad del campo colombiano y es por eso que en la última sesión del año la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario acordó nuevos incentivos económicos para pequeños y medianos productores. La Comisión Nacional de Crédito aprobó el desembolso de incentivos económicos agropecuarios por hasta 26 billones de pesos en 2024. Esperamos que entre 5 y 6 billones vayan orientados específicamente a agricultura familiar campesina, pequeños productores, pequeños productores de escasos recursos. Queremos dar unas tasas especiales subsidiadas de interés muy bajo en las mejores condiciones para las mujeres rurales, jóvenes rurales, campesinos. Además aprobaron una nueva línea de crédito para el desarrollo agropecuario sostenible. Todo el desarrollo de transformaciones y capacidades productivas, lo que llamamos agroindustrialización, es decir, que nuestra agricultura agregue valor y genere mejores rendimientos a los productores. También dieron luz verde para que el próximo año sean destinados nuevos recursos para el incentivo a la capitalización rural, un mecanismo que otorga un beneficio a los productores para disminuir los saldos de sus créditos.